¡Hijos, ahora son crisálidas prematuras! ¡Venga, niños! ¡Ahora vamos adentro para que pasen por la metamorfosis en paz! ¡Bien hecho, cabezas de chorlito! ¡Ustedes arruinaron todo por completo! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Ustedes están celosos porque en el fondo saben que las pizza winners son mejores que los breadwinners. ¡Eso fue cuaclocado!